Brawlers que cambiaron antes de salir en Brawl Stars Y suscríbete para llegar a los 425,166 suscriptores, solo uno más Y si no te suscribes te puedes ir despidiendo de Jessie Cambios de la Brawl Talk Y es que Vi cuando se presentó en la Brawl Talk tenía una apariencia diferente Podemos ver que era como que un morado más apagado, tenía pelito por ahí Y de hecho también tuvo un cambio en lo que sería su ulti Y ya que en esa Brawl Talk se nos presenta que supuestamente las abejas que avienta van a atravesar paredes Y una vez que ya salió pues vimos que no atraviesa ninguna pared, nada fue cierto, no hace daño ni nada por el estilo Y que pues también claramente cambió la apariencia de esta Brawler Vamos con Carl Cuando se anunciaron las segundas habilidades estelares que fueron en una Brawl Talk Nos pusieron como que una animación en la cual nos presentaban como que poquito tiempo las habilidades que iban a salir Ahí podemos ver muchas que salieron en el juego y otras que no Una de estas es la de Carl que como podemos ver ahí podemos ver que esta supuesta habilidad estelar rompía lo que sería muros Y que yo creo que sinceramente esa cosa iba a estar rota Pero como podemos ver eso fue hace más de un año y no salió Y que yo creo que esa habilidad fue parte del rumor de las terceras habilidades estelares Que como ya les dije allá hice un video sobre eso Te invito a ver el video que hice donde te enseño todas las terceras habilidades estelares de los Brawlers Pero si, esa cosa iba a estar rota Skin dorada de Bo Cuando se anunció la llegada de los puntos estelares y estas moneditas que pudo hacer en la tienda También llegaron skins con ellas Una de estas era Bo que la están viendo en pantalla La cual podemos ver que se anunciaba como la skin dorada que tenemos hoy en día Pero como pueden ver tiene la diferencia de que esta tenía como que colores negros en la skin La cual sinceramente a mi me gusta mucho más que la que tenemos actualmente Y sinceramente no sé por qué esto se cambió a últimas y esa era la que habían anunciado Y a mucha gente también le gustó Pero bueno igual también te gusta la que está actualmente Pero pues esa no era la original Cambios en los básicos Y es que si nos regresamos a ver las Brawlers de antes De hace dos años Un poquito más o poquito menos Podemos ver que cuando presentaban un Brawler Tenía diferentes ataques Que te voy a dejar a continuación para que los disfrutes Cambios dentro del juego Lo que vamos a ver a continuación fue creado por Paul Chambers El creador de la mayoría de los Brawlers que tenemos actualmente Pantalla de inicio Y que también tenemos los bocetos de cómo iban a ser esta pantalla de inicio Podemos ver aquí que esta iba a ser la pantalla de inicio Ahí tenemos al Brawler Tenemos la selección de modos de juego para poder jugar Tenemos lo que serían las cajitas esas Podemos ver que eran como que con diferentes diseños Parecen unas pelotas Y aquí va a ser cuando tendríamos un equipo Podemos ver que tenemos el otro Brawler de nuestro equipo Y también aquí tenemos lo que sería la selección de modos de juego Cómo es que iba a ser Ahí podemos ver los modos de juego con diferentes eventos Y también podemos ver aquí Cómo es que iba a ser el poder seleccionar Brawlers Estando ya pues en esta pantalla Podemos ver ahí que está la selección de Brawlers Que pues obviamente muestran uno Pero ahí van a ser varios Cambios en las cajas Aquí podemos ver cómo iban a ser las cajas Que tenemos hoy en día Podemos ver que tenemos como que una caja pequeña Que algún, pues que nunca salió Aquí tenemos lo que serían los diseños Que iban a ser las cajas que tenemos hoy en día Que son estas, ¿vale? Y esta iba a ser la mega caja Que podemos ver que pues estos conceptos Nunca salieron a la luz Y nunca salieron en el juego Brawl Pass Y ahora vamos con lo que sería el Brawl Pass Podemos ver aquí el camino del Brawl Pass Que iba a ser muy diferente a lo que tenemos actualmente Podemos ver ahí que tenemos una marca en verde Lo cual significa que ya tenemos esa recompensa Podemos ver los botones de abajo Que nos indicaban las cajas que ya teníamos Y también nos iban a llevar a la anterior temporada Y podemos ver que el diseño del Brawl Pass Iba a ser otro Aquí también podemos ver el diseño de las misiones Podemos ver que pues están igualitas Sinceramente no les veo ningún cambio Y esto es lo que más me impresiona Así iban a ser los Brawl Pass, ¿ok? Tenemos estos diseños de Brawl Pass Que sinceramente me gustan más estos Pero pues que actualmente tenemos estos Y fueron los que salieron Podemos ver que estos iban a ser los bocetos Antes del Brawl Pass podemos ver estos dos Sinceramente me gustan más estos primeros Aquí podemos ver cómo iba a ser esta pantalla Si es que saliese Brawl Pass El que vimos al último Bueno, al principio casi Brawlers Aquí podemos ver el Stu que tenemos en la actualidad Pero podemos ver que abajo de este Stu Tenemos esto Esto es lo que hay debajo del Stu Que sinceramente se parece mucho rico Y que pues estos iban a ser los diseños que tenemos Stu Sinceramente no creo que haya salido así O que fuera a salir así Pero pues sinceramente creo que no cambió mucho Creo que se quedaron con el primero Que sinceramente se ve muy bien No cambió mucho Pero pues esto se me hace raro de ver Aquí también tenemos este Brawler Que como podemos ver Este era su boceto Antes de salir lo que tenían planeado para él Y podemos ver que tenían diferentes colores para él Y obviamente iban a ver cuál le quedaba mejor Pero imagínate salir con estos colores Con este Rook Sinceramente se vería raro Y estos diseños pues sinceramente no cambiaron mucho Se ven como lo que tenemos aquí en la actualidad Pero pues es interesante ver Cómo iba a salir con el Rook Aquí también podemos ver a Piper Que sinceramente no cambia mucho Lo que tenemos actualmente Podemos ver que tenemos un diseño parecido a lo de actual Pero pues así iba a ser esta Piper al principio Aquí tenemos lo que usa para atacar Que es como que un paraguas con un rifle Podemos ver algunos diseños malas Expresiones de Piper Esto sinceramente no sé qué es Pero se ve muy bien Y pues no cambió mucho la verdad Aquí tenemos el de Mr. Peaky Como podemos ver Iba a ser totalmente diferente Y es que se ve muy raro esta cosa A ver A mí no me gusta la verdad Esto iba a ser uno de los primeros diseños Que tuvo este Brawler Podemos ver que pues al final salió así Y qué bueno Porque imagínate ver esto dentro del juego Amigo Qué turbio Pero pues sí Este iba a ser el Mr. Peaky Iba a salir dentro del juego Pero que gracias a Dios salió este al final Aquí tenemos a otra Brawler La cual sí cambia poquito Podemos ver que tiene como que un escudo Ahí atrás del traje Y pues que tenemos en la actualidad Pues tenemos esta Y no vemos ese escudo atrás Aquí también tenemos lo que lleva pues en la mano Que es con lo que lanza las estas abejas También tenemos ahí lo que serían sus básicos Varias cosas de cómo iba a salir O sea Esto iba a salir dentro del juego Pero al final pues gracias a Dios salió esto Y a ver Que también no se ve tan mal Pero pues iba a estar como que un poquito más chiquito Quién sabe Pero no me gusta este diseño del todo Aquí tenemos uno de Brock El cual nos mostraba el Brock Que antes iba a salir Y actualmente tenemos este dentro del juego Pero pues iba a seguir de esta manera Brock así normal Brock con una gorra Brock con lentes O Brock con sombrerito Que me gusta más el Brock con sombrerito Pero pues que al final salió este Brock Pero me gustó mucho más este boceto con el sombrerito O sea no cambia mucho Solamente el sombrero Pero me gusta más a lo que está actualmente Colt Aquí también tenemos el Colt Que tenemos actualmente dentro del juego Pero pues que iba a ser de esta manera Podemos ver que tuvo este diseño también un poco tiempo Pero que Colt iba a ser de esta manera Si el juego no hubiera cambiado el viejo este Pues al final tuvimos este Pero no sé Este imagínate ver a Colt de esta manera dentro del juego No sé No me acostumbraría a verlo Pero pues que bueno que salió este la verdad Pero pues sí De esta manera Iba a ser Colt dentro del juego Y que la verdad Me gusta mucho El diseño que tenemos actualmente Porque no sé si necesitan el juego Porque la verdad es que la verdad es que los quitos sonidos por persona Gracias.